Recuerden hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga, cuando les predicábamos la buena noticia de Dios, trabajábamos día y noche para no serles una carga. Nuestra conducta con ustedes, los creyentes, fue siempre santa, justa y reprochable. Ustedes son testigos y Dios también, y como recordarán, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente, como un padre a sus hijos, instándoles a que lleven una vida digna de Dios, que los está llamando a su reino y a su gloria. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes los que creen. Señor, tú me sondeas y me conoces. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Señor, tú me sondeas y me conoces. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como un día. Señor, tú me sondeas y me conoces. Jesús habló diciendo ¡Ay de todos vosotros escribas y fariseos! ¡Oh hipócritas! ¡Sois como sepulcros blanqueados! Que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. ¡Y de toda inmundicia! También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros! ¡Vosotros escribas y fariseos! ¡Oh hipócritas! ¡Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos! Y decís, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también! ¡La medida del pecado de vuestros padres!